Un año en Canadá, parte 2, la ceremonia. Comenzaba entonces mi primer periodo en el programa intensivo a tiempo completo. Antes de la primera clase, los estudiantes fuimos convocados a una charla introductoria, donde el equipo de Scene Studio, liderado por Anthony Walsh y Diana Van Damme, nos dieron una cálida bienvenida y pidieron a cada uno hablar de sus orígenes y objetivos. Me entusiasmé al saber que había gente de muchos países, orígenes y perfiles diferentes. Introducción fue breve, hablando de mis años de experiencia, mis antecedentes y mis metas. Y sí, mencioné que era graduado en Ingeniería Biomédica para variar. Luego de un break de 10 minutos, el equipo dictó una conferencia extensa y específica sobre lo que nos esperaba en nuestras carreras como artistas para la industria. En mi afán de educador, dichas lecciones resonaron mucho conmigo y deseo compartirlas con todos ustedes. 1. Los fundamentos no son fáciles ni simples. Línea, valor, composición, perspectiva, color, etc. Pueden llamarse fundamentos básicos, pero ese título no los hace fáciles de aplicar. Siempre existe la posibilidad de mejorar en ellos. Nunca sobreestimes tus habilidades en este apartado. Nunca es demasiado tarde para entrenar en ellos. 2. Es un maratón, no un pique. Una carrera artística no equivale a correr 100 metros planos. Es un maratón. Tienes que persistir durante mucho tiempo para obtener resultados. Con algunas excepciones, no existe una vía rápida hacia el éxito. Podrían pasar décadas antes de que te consideres suficientemente bueno, pero recuerda siempre, esta industria recompensa a quienes persisten y siguen aprendiendo. La autoactualización de conocimientos y técnicas es primordial para prosperar. 3. Mentalidad estática versus mentalidad de progreso. No se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo. Es un concepto obsoleto en realidad, que ha sido refutado por la ciencia muchas veces. Se ha descubierto que la mente es maleable en diversos grados y pocas cosas son realmente fijas cuando se trata de conocimiento o comportamiento. A este concepto se le llama neuroplasticidad. Esto significa que tenemos que aceptar cambiar algunos hábitos o conceptos si queremos evolucionar. Cambiar el, no soy bueno en anatomía, por, tengo que mejorar mi anatomía. No decir, la perspectiva no es para mí, sino, no he dedicado suficiente tiempo a practicar la perspectiva. Como profesionales, siempre tenemos que subir de nivel nuestro juego. No importa cuán seguros nos sintamos en nuestras posiciones actuales. 4. La mente es como un jardín. En un jardín hay malas y buenas hierbas. Tenemos que deshacernos de las malas hierbas si queremos que crezca bien. Algunos prejuicios sociales, ideas obsoletas o nuestros propios pensamientos podrían convertirse en la maleza de nuestra mente. Frases típicas como, ah, lo tienes fácil porque tienes talento, o el arte es subjetivo, o nunca seré tan bueno como esta persona, no son más que detrimentos para nuestro desarrollo. Deshazte de ellos. ¿No sabes qué pensamientos son realmente dañinos? Bueno, acude a los artistas que admiras y pregúntales qué ideas tuvieron que eliminar o actualizar para seguir avanzando. 5. Cuida tu salud. Ten en cuenta tu salud física y mental. Incluso si el arte no es una actividad que involucra a todo el cuerpo, nuestro desempeño y fuerza de voluntad no son mágicos ni infinitos. El estado de la mente afecta el cuerpo y viceversa. Es posible que no notemos esto a los 20, pero créeme, tarde o temprano aparecerán limitantes, así que intentemos disminuir el riesgo. Procuren llevar una dieta sana, hacer ejercicio, adoptar una buena postura, elongar periódicamente y descansar bien. 6. Tus compañeros de clase no son tus competidores. Los profesionales que ya están trabajando en la industria son la verdadera competencia. No te compares con tus compañeros de clase, sino contigo mismo del pasado. Ok, esto es difícil, incluso para mí. Por lo general comparo todas mis obras con el resto. Incluso cuando sé que no debería hacerlo. Con el tiempo me he dado cuenta de que soy competitivo y envidioso con aquellos artistas que, entre comillas, triunfan. En especial con aquellos que son menores que yo. Sin embargo, luego me detengo y pienso, ¿qué beneficio hay con sentir envidia por ellos? Siento que es injusto que estos jóvenes tengan mayor habilidad cuando yo no sé nada de dónde vienen, qué ventajas han tenido o qué predisposición. ¿No es más provechoso formar una conexión significativa con estas personas? 7. Redes de la industria. El personal no se animó a crear conexiones desde el primer día. No esperar hasta que terminemos el programa. Así que ten en cuenta cómo tratas a tus compañeros de clase o colegas, ya sea en persona o a través de las redes. Nadie quiere trabajar con un imbécil o un sociópata, ¿verdad? Además, es positivo tener un mínimo de habilidades sociales para comunicar lo que uno quiere. Además de tu portafolio, no se trata sólo de habilidades técnicas o talentos, se trata de cómo las personas te perciben a nivel personal. Y créeme, la voz se corre rápido en esta industria. 8. El ego y la validación a través del arte. Como animales sociales, anhelamos la validación, en todas partes. En la antigüedad tenías que ajustarte a las reglas de la tribu, de lo contrario eras expulsado y quizás devorado vivo por algún animal. Las redes sociales y otros sitios web nos otorgan esa jugosa validación a través del me gusta, y para nosotros los artistas esto no es la excepción. 9. Ya quiero que aparezca esa notificación en rojo en la esquina, obtener el shot de dopamina y que mi cerebro diga por un segundo, tranquilo campeón, tu vida está llena de problemas, pero al menos mucha gente desconocida te ama. El personal hizo hincapié en cómo la búsqueda de likes puede ser engañosa, haciéndote creer que la popularidad es igual al éxito. La verdad es que muchos artistas populares en las redes sociales no están exactamente ejerciendo trabajos satisfactorios o incluso están desempleados. Para resumir este punto, los directores dijeron, lo que quiere esta escuela es crear profesionales, no celebridades. Como dije antes, me complació mucho la charla introductoria, porque sentí que hablaban en mi idioma, incluso argumentando con la base de la neurobiología. Poco después descubrí que Anthony Walsh, el director, tiene un máster en psicología de la Universidad de Montreal, lo cual tenía completo sentido. La sesión terminó con algunas cosas técnicas sobre los cursos, actividades, deberes y normas sociales en la escuela. Por último, confirmaron que se esperaba invertir 30 horas semanales en las tareas de los cursos. Esto sumado a las 15 horas de cátedra semanal y 3 horas diarias de viaje en bus y metro, hacía un total de 60 horas que tendría que dedicar a la escuela cada semana. Era hora de abrocharse el cinturón y ser nuevamente un alumno.